Según las investigaciones policiales, Wilder Zamora Irías mató al ciudadano Danilo López Suárez, conocido como Danilo Acevedo, a punta de golpes con piedras, tras una discusión al calor de los tragos y con la intención de robarle dinero en efectivo que la víctima aportaba. La Policía Nacional determinó que el día viernes 11 de septiembre de 2020, el sujeto Wilder Noé Zamora Irías, de 21 años de edad, discutió en estado de unidad con la víctima Danilo López Suárez, propinándole golpes con objetivo contuso, piedra, falleciendo en el lugar del hecho. El cuerpo fue examinado de igual manera por el médico forense, dictaminando como causa de la muerte trauma cráneo ecefálico severo. Realizaron infección, fijación fotográfica en la escena y se recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar el peritaje químico y biológico. Wilder Noé Zamora Irías, de 29 años, fue capturado en la Comunidad de La Esperanza, del Rosario, municipio de Murra, en Nueva Segovia. El día miércoles 23 de septiembre del 2020 de Igual, a las 6 de la mañana, la Policía Nacional ubicó y capturó en la Comunidad de La Esperanza, el Rosario, del municipio de Murra, Nueva Segovia, al delincuente Wilder Zamora Irías. Wilder Noé Zamora Irías ya fue puesto a la orden de las autoridades competentes y será enjuiciado por el delito tipificado como homicidio. Wilder Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y la comunidad. Les informó Erika Monge.